¿Qué es Webpack? Webpack lo que nos permite es empaquetar recursos estáticos para generar un empaquetado, sobre todo para webs modernas. Lo que hace es que parte de un punto de entrada, genera un grafo de dependencias que hay a partir de ese JavaScript normalmente y resuelva todas esas dependencias generando un paquete único o varios paquetes que se pueden luego ir cargando asincronamente, etc. Este es el típico esquema de Webpack que lo explica bastante bien. A la izquierda veis que hay un montón de recursos, JavaScript, imágenes, HTML, etc. CSS, SSSS, que nos habló ahora Fabio, etc. Y lo que hace Webpack es leer todos los módulos, generar el grafo de dependencias y a partir de ese grafo de dependencias es capaz de generar un empaquetado con recursos estáticos que cualquier servidor estático es capaz de entender y servir. ¿Por qué es necesario Webpack? ¿Cómo era la vida antes de Webpack? Pues normalmente teníamos un HTML y en ese HTML enlazábamos otros recursos, ya que sean JavaScript, imágenes, estilos, etc. a través de distintas etiquetas HTML. ¿Qué pasaba con eso? Que a medida que avanzaba el proyecto se iba haciendo un monstruo muy grande, difícil de gestionar y sobre todo que tenía mucho, un cuello de botella muy grande a la hora de hacer las peticiones, porque tú te descargabas la web y eso tenía que hacer un montón de peticiones para cargarse cada registro, etc. y no estaba optimizado. A mayores, si querías utilizar, pues lo que sé, funcionalidades un poco más modernas como Zmascript 6, SCSS, TypeScript, lo que sea, pues tenías que añadir un pipeline que transpilara todos los ficheros, que los procesara y que te generara un resultado final. Y eso lo hacíamos a través de ejecutadores de tareas como podrían ser Gulp o Grunt. ¿Qué pasaba? Que si cambiábamos cualquier parte del proceso, pues teníamos que otra vez volver a ese pipeline a reconfigurar. Webpack lo que hace es que es capaz de leer ese punto de entrada, utiliza módulos, ya sean, admite cualquier tipo de modo Javascript, ya sea como un JS, SM, etc. y es capaz de leer qué cosas necesita cada fichero. Vale, y entonces generar ese bundle y generarte un fichero único que va a estar optimizado, además lo va a minificar, que va a cargar rápido, etc. Vale, voy muy rápido porque si no no me da tiempo. Vale, entonces, conceptos básicos que tenemos que entender de Webpack. Pues estas cosas, vale, son 1, 2, 3, 4, 5 conceptos. Vale, entry, que es el punto de entrada, vale, normalmente suele ser un index.js donde empieza tu aplicación. Output, que es donde queremos colocar el resultado de, donde vamos a colocar nuestro empaquetado, vale, ya sea un fichero único o varios. Los loaders, que son los que Webpack por defecto solo entiende Javascript y JSON. Vale, si queremos importar hojas de estilo, si queremos importar un SSSS, si queremos importar un TypeScript, si dentro de un Javascript. Bueno, para que él cuando crea ese grafo de dependencia sea capaz de importar ese tipo de recursos, vale, los loaders lo que hacen es que trabajan ese recurso y lo convierten en un módulo estándar para que Webpack lo entienda y que lo pueda inyectar en ese grafo de dependencias. Vale, eso es lo que hace un loaders. Luego tenemos plugins, que sería el paso siguiente, es decir, ahora que ya tenemos nuestro grafo de dependencias con módulos que entiende Webpack, pues a lo mejor queremos hacer determinadas modificaciones en alguno de esos módulos, como por ejemplo, inyectar variables de entorno, gestionar assets, extraer estilos porque no quiero que me estén en mi bundle y quiero que venga un fichero aparte, etc. Vale, lo mismo con las imágenes. Y por último tenemos modos, vale, de funcionamiento. Webpack, pues tiene el modo de funcionamiento en desarrollo, en producción y ninguno. Vale, entonces jugando con esos módulos podemos cargar unas configuraciones u otras. Pues si estamos en desarrollo, por ejemplo, no nos interesa, pues hacer un ofuscamiento de código, vale, para que sea más optimizado, etc. Vale. Y entonces vamos a ver un poquito de... Ah, bueno, además Webpack nos proporciona un servidor de desarrollo, vale, es decir, a pesar de que nos tiene un modo watch, vale, que le pasamos con menos W, que lo que hace es que lanzo Webpack y si estoy tocando los ficheros él detecta que hay cambios y vuelve a generar ese empaquetado, ¿qué pasa? Que ese output donde estamos colocando el empaquetado que generamos lo tenemos que servir con un servidor. Vale, entonces tendríamos que tener otro servidor ahí lanzado, etc. Entonces nos proporciona un servidor de desarrollo que se llama Webpack de server, vale, entonces nosotros lanzamos Webpack de server y él lo que hace es que te genera el empaquetado, la primera vez tarda un poquito porque tiene que generar el primer empaquetado, pero después ya detecta donde has hecho un cambio y solo cambia esa parte, vale, y ya tenemos ahí un servidor. Vale, entonces vamos a ver un poquito de código, vale, inicializaríamos un proyecto con NPM, como nos explicó ahora Moncho, e instalamos Webpack y Webpack de server, vale, fijaros que ese menos menos save dev es cuando tenemos dependencias que solo las necesitamos en el momento de desarrollo, vale, pero que no las vamos a necesitar cuando, es decir, cuando Webpack haga el empaquetado esas dependencias no las va a meter, vale, porque solo se necesitan para generar el empaquetado en el paso previo, vale, por eso le llamo el menos save. Fijaros, imaginaos que tenemos un entry que es el source index, vale, ahí hacemos un import de bar que viene de bar.js y abajo tenemos bar.js, vale, y ahí tenemos definido, pues nada, hacemos un, bueno, escuchamos el evento DOM content loaded, que como sabéis es que una vez que se carga el DOM empiezo a trabajar, pero espero que se cargue el DOM, vale, para que como dentro voy a trabajar con el DOM para que ya esté cargado. Hago un console.log simplemente para hacer un hola mundo y también hago un hola mundo ahí con HTML, vale. Después tengo un index.html en el cual voy a incluir ese bundle, fijaros que el disk barra bundle.js es mi output, vale, es donde he puesto el empaquetado. Y después, nada, para que simplemente veáis el package.json que añadimos un par de tareas, vale, en npm te permite hacer tareas, vale, que lo que hace es que sobre todo el path para resolver las dependencias te la coge el 9 módulos. Vale, entonces tenemos webpack para hacer el build y mientras estamos desarrollando tenemos una tarea que es start, que lo que hace es lanzar el servidor de desarrollo de webpack, vale, y ahí veis las dependencias que se están utilizando, veis que es dev dependencies porque solo se utilizan durante el proceso de desarrollo, vale, y aquí veis la configuración de webpack. Webpack en la versión 4 no necesita fichero de desarrollo porque lo que hace es que establece para el entry y el output, etc., establece valores por defecto, vale, pero bueno, para que veáis como es la configuración, ahí estamos definiendo un entry y un output, vale, estamos diciendo, mira, el fichero de entrada está en source index y la salida quiero que sea en la carpeta dist con el nombre bundle.js, vale, y aquí veis cómo está la estructura de directorios, este pequeño ejemplo, vale, en el que tenemos en source nuestra aplicación y tenemos un index.html que va a coger el bundle, que se va a generar aquí en dist, vale, y hacemos npm run start, en este caso ya lanzamos el servidor de software de webpack. Vale, entonces para que lo veáis, está aquí, no sé si veis bien la letra. ¿Veis la letra? Si. Vale, ¿ahora? Vale, pues nada, aquí está el, el, y lo que voy a hacer aquí abajo es, hago el npm run start, vale, que lo que, bueno, ejecuta esta tarea, esta tarea start, que está definida ahí en el package, vale, ahí lo genera, le damos y entonces el servidor estáis sirviendo en el 8081 y bueno, veis que se ha generado un html, en el cual se está aquí importando el dist bundle, que es el empaquetado, y aquí, bueno, que originalmente solo teníamos div id app, pero se ha ejecutado todo el javascript y ha dado eso, vale. Bueno, pues eso es lo que tenemos con, eso es lo que tenemos con webpack. Tengo otro ejemplo, un poquito más trabajado, para que veáis alguna cosilla más, vale, entonces por ejemplo en este ya, ya tiene muchas más cosas, entonces fijaros, en este ya utilizo plugins, vale, como Fabio nos habló de preprocesadores CSS, en este caso importo aquí un fichero SCSS, vale, que yo no lo he tratado, pero webpack lo va a saber tratar, ¿por qué? Porque existe el loader que trabaja con SCSS, entonces el loader lo que va a hacer es coger el SCSS, lo va a compilar, lo va a transformar en un módulo entendible por webpack en su grafo de dependencias, y lo va a meter ahí, vale. Dadme 0, 0, y ya acabo. Bueno, ahí lo veis, vale. Más cosas que tenemos aquí un poco, bueno, entonces fijaros, indico que funcione el loader para ser capaz de entender ficheros SASS, vale, y también pongo aquí otro loader que sea capaz de entender ficheros, entonces que sea capaz de cargar ficheros, si vamos aquí al ejemplo, pues aquí estoy haciendo un import de una imagen, vale, y aquí pongo la etiqueta IMG y le paso la imagen, vale, más cosillas. Y después, si os fijáis aquí, no tengo un index HTML, porque con webpack tenemos esos dos escenas, tenemos nosotros un esqueleto HTML en el que incluyo ahí el dist, o en este caso utilizo este plugin, en este caso es un plugin, el HTML Webpack Plugin, que lo que le decimos es, mira, generame un fichero HTML en el cual quiero que me incluyas el bundle que se va a generar, y entonces él automáticamente te construye ese HTML. Y por último, otro plugin para que veáis una transformación es que, en este caso, el SAS se está procesando, se está generando el CSS, está haciendo que el módulo sea entendible por webpack, y a mayores, en vez de venir el CSS inyectado en el bundle, lo que va a hacer es que me lo va a extraer a un fichero aparte, porque a veces los CSS son enormes, entonces no queremos que nos venga un JS, pues de un mega, queremos dividirlo en varios ficheros, vale, porque si no hay un cuello de botella ahí. Vale, entonces, si hacemos el build de esto, nos genera este dist de aquí, y entonces, si os fijáis, tenemos el index.html que nos ha generado el plugin, que en este caso ha inyectado código, vale, lo que decíamos de los plugins, por ejemplo, tenemos el loader que nos ha cargado la imagen, que es una imagen, bueno, de Javascript, y tenemos el otro plugin que lo que ha hecho es extraer el código CSS, vale, si veis el SAS que nos explicó, el CSS en este caso que nos explicó antes Fabio, pues mira, ahí define unos colores simplemente para hacerlo. Vale, si vamos aquí, hacemos un start. Vale, uy, vamos ahí, ahora nos lo puso en otro puerto, y ahí lo veis, vale, una pequeña tiene un poquito de estilos porque pone el fondo de un color, le da otro a otro, importa una imagen, la hoja de estilos está con ese CSS, en las portas, etc. Vale, y ya acabo, alternativas a Webpack, Webpack tiene el problema, o sea, está muy bien y ha supuesto un avance enorme, pero bueno, sí que configurarlo a veces es un dolor, porque cuando empiezas a añadir plugins, etc., pues tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Todos los frameworks a día de hoy, React, Vue, etc., utilizan Webpack, vale, porque tienen que hacer un proceso muy grande de procesado de ficheros, etc., para ejecutar un empaquetado, pero bueno, yo recomiendo, por ejemplo, que utilicéis Parcel, vale, que es cero config, no tenéis que hacer nada y él automáticamente es capaz de montar ese gráfico de dependencia, reconocer cada tipo de fichero, cargar lo que tiene que cargar, transformar, etc., vale, lo veis, con ParcelIndex.html en este ejemplo, pues ya te genera el empaquetado, y no tienes que saber nada de configuración, vale, sobre todo al principio, que no necesitas a lo mejor cosas tan tan finas, pues yo recomiendo que lo uséis. Y nada más.